Y del listado de los pilares de seguridad de Microsoft, en este momento te hablaré del ítem protección contra amenazas y uno de los principales productos que le integran, Microsoft 365 Defender. Con Microsoft 365 Defender podrás detener de forma automática y con inteligencia artificial integrada los ataques. Contáctanos y te contaremos cómo proteger endpoints, correo electrónico y colaboración e identidades por medio de una consola que te permite integrar y centralizar la administración de seguridad.